Adiós. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de esta temporada 5 de Alicien. El día de hoy vamos a estar por la uni buscando víctimas para este nuevo reto que tenemos. No van a ser preguntas normales, tenemos una dinámica muy diferente, así que ¿de qué va a tratar esto? El día de hoy vamos a hacer preguntas sobre cultura general. Entonces vamos a ver cómo están los estudiantes en ese tema. Y obviamente hay un castigo, las personas que no contesten bien las preguntas, pues les vamos a dar toques. Entonces ahorita podemos ver que hay mucha gente en la plaza, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Comenzamos. Bueno, aquí tenemos el primer grupo de concursantes, que son los miembros de la Universidad del Mañana y el profe Eken. Y la primera pregunta que tenemos es, el que se la sepa me la dice, ¿va? ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? 5 4 No, otra Miguel Ángel ¡Sí! ¡No! ¡Te libraron! Sí, Miguel Ángel Siguiente ¿Quién escribió 100 años de soledad? 5 4 García 3 ¡Sí! ¡Muy bien! Última ¿Cuántos anillos hay en la bandera olímpica? 5 4 3 5 5 ¡Muy bien! ¡Excelente! Se libraron de tener el castigo. Ahora decidan si quieren darle toques a alguien de aquí o a alguien de nosotros. Al vicerrector. Bueno, ¿ahora cómo ganaron? Van a darles toques al vicerrector. ¿Y cuál es tu cargo? Pastor Al pastor de la Universidad del Mañana. ¿Listos? ¡Van! Perfecto Perfecto Así se siente, pero no tan fuerte ahorita. Súbele, súbele, súbele. ¿Sienten algo? Sí, ustedes me dicen. ¡Ay no! Ya se les estaba hablando de la primera vez. ¡Ya, ya, ya! Bájalo. ¿Qué? ¡Ya! Bueno, estamos aquí con la rectora del mañana. ¡Hola! Estamos aquí con Kenia y con Daniela, que es la vicerrectora académica. Ok, bueno, y es la misma dinámica que estamos haciendo. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? ¿Cuántas leyes? 5 4 No, yo no sé. ¡Ya, Celia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! Bueno, aquí estamos con el profe. Antonio Lerma. La pregunta es, ¿qué planeta está más cerca del Sol? Venus. ¿No? ¿Marte? Más cerca del Sol. Pues... ¿Cuál es? Mercurio. ¿Usted dice cuándo? Sí, noto algo. Pero tengo que aguantar todo. Ya está. Sí, claro que siento. Vale, vale, vale. Ya está. Ya. Voy aguantando, voy aguantando. Es el que más ha aguantado. Es el que más ha aguantado, Brasil. El que más ha aguantado. El que más ha aguantado. El que más ha aguantado. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? Cinco. Cuatro. No sé. Tres. No, no sé, no sé. No sé, no sé. Mil trescientos cuerdos. Mil cuatrocientos noventa y dos. ¿Ya le están dando toques? No sé. Ok, otra pregunta. Ok, a ver si se la saben. Díganme los tres colores primarios. Cinco. Rojo, azul y amarillo. Sí, muy bien. ¿Cuál es el quinto planeta del sistema solar? Cuatro. Tres. Júpiter. Júpiter. Sí, Júpiter. Muchas gracias por participar. Ahora sí, dales todo. No, todo, todo. No, todo. Pero él está directo. No, no se siente nada. A partir de todo su lado. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? Cinco. Mil novecientos ochenta y nueve. Cuatro. ¿Cuánto? 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 Mil novecientos ochenta y nueve. Siguiente. Muy bueno. ¿Cuál es el animal más grande de la Tierra? ¿Vallana azul? ¿Vallana azul? ¿Cuál es el quinto planeta del sistema solar? ¿Júpiter? Júpiter. Ok, última pregunta. ¿Cuál es el deporte nacional de Japón? Sumo. ¿Sumo? Bueno, ¿quieren por diversión hacerle? No. ¿Cuál es el futbolista con más balones de oro? Messi. Obvio, ya ves. Está fácil, te dije. ¿Cuántos anillos hay en la bandera olímpica? Son seis. Cinco. ¿Quién escribió Cien Años de Soledad? Ay, no sé. Qué mala, ya, ya. ¿Cuánto? Sí, llegó al 9. Este ha sido todo por el video de hoy. Gracias por verlo. Si tú te sabes la respuesta alguna de las preguntas que hicimos, déjala en los comentarios. También nos invitamos a que nos siguen en las redes sociales, en Instagram como arroba al-100-um y también arroba umtv.mx y también en YouTube y en Facebook como umtv. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Esto es... Al 100. 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 ¡Gracias!